Buenas tardes, y en efecto, ocho especialistas en incendios en vertederos formarán parte del equipo enviado por Puerto Rico aquí a República Dominicana. El dolor de cabeza del vertedero de Duquesa todavía no termina, a pesar de sus efectos en la salud de los capitaleños. Los bomberos siguen concentrados en esta montaña de basura, logrando avances, pero no la extinción de la humareda. Bueno, a nivel superficial está controlado un 98%, a nivel superficial. Los buzos hombres y mujeres que se ganan la vida con lo que otros votan, se mantienen en el lugar a pesar de las advertencias de las autoridades. Se puede producir un accidente, por lo tanto le sortamos a los buzos y le hacemos un llamado, que por favor, mientras terminemos ya el tapado que se está realizando, o la cobertura de todo el vertedero, que se mantengan un poco pacientes y que se mantengan fuera de aquí, porque lo que queremos evitar es una situación de un accidente con los mismos buzos. Durante 17 días, los bomberos y brigadas militares han estado trabajando en Duquesa, en un incendio cuyo origen ha despertado suspicacia entre las nuevas autoridades municipales. Será a las 4 de la tarde de hoy, cuando el ministro de Obras Públicas encabezará una rueda de prensa, donde ofrecerá mayores detalles de los trabajos que realizarán los bomberos puertorriqueños en este vertedero de Duquesa. Por el momento son los detalles que les tengo ahora. Yo retorno con ustedes al 7 de Noticias. ¡Gracias!